Vuelvo herido y no sé a dónde ir Con la rabia cansada de andar Me han pedido que olvide todo en fin Nada particular Una vida y volver No te pido una patria fuga Dignamente un abrazo en fin Nada particular Canta y huela libre como canta la paloma Canta y huela libre como canta la paloma Dame una isla en el medio del mar Llama a la libertad Canta fuerte a malo Dime que el viento no me hundirá Dime que el viento no me hundirá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!